Oye mi socio Acurrala de abutín si quieres sentir la vida bella Mira muchacho Tienes los cables cambiados Tienes el cerebro tostado Lo que está es tu durato Si quieres un consejo Acurrala de abutín si quieres poder llegar a viejo Eh, pero no esperes mi socio Esa sopita en botella No esperes mi socio Esa sopita en botella Yo no te doy la pensada Ya tú no sirves pa' nada Vive bien No esperes mi socio Esa sopita en botella Que se te fue la cocinera Ya tú no puedes con ella No esperes mi socio No esperes mi socio Esa sopita en botella No esperes mi socio No esperes mi socio Tu cerebro tostado No esperes mi socio Esa sopita en botella Yo no te compro ese parto Yo no te doy la pensada Vive bien No esperes mi socio Esa sopita en botella Yo no te doy la pensada No esperes mi socio Esa sopita en botella